¡Gracias! 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 Viva después, vivir, vivir sin amor Viva después, vivir, vivir sin amor El amor después, el amor tal vez El amor después, el amor tal vez Nadie puede y nadie quiere vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe vivir sin amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Nadie puede vivir, vivir sin amor Nadie puede vivir, vivir sin amor Nadie puede vivir, vivir sin amor ¡Gracias!